Esta es la calle Vallivian y a las 11 de la mañana aproximadamente de un día primaveral en Quillacollo en el 2018 tenemos la presencia de Loquito Medina. ¿Cómo estás querido Jorge? Un gusto tenerte aquí en Maquillacollo. Mi querido Víctor Hugo Burgos de Maquillacollo, un placer de encontrarte acá en nuestra querida yacta, querido Víctor Hugo. Bueno querido Loquito, una satisfacción como siempre, tu sobrino está jugando en el Bata. Todavía, sigue en carrera muchacho, gracias a Dios, todavía sigue jugando bien el muchacho. Bueno, esperemos que ascienda las primeras líneas del fútbol nacional el equipo Bata, ¿verdad? Claro, es una esperanza para todo quillacoleño que nuestro querido Bata esté en la liga profesional. A ver, hazme una demostración de qué puesto estás ocupando ahora aquí en la alcaldía municipal de Quillacollo. Hermano, aquí está el tráfico, el tráfico de viabilidad. ¿Viabilidad? ¿Qué significa eso? Aquí es lo que evitamos los parqueos aquí en las líneas prohibidas. Más fuerte, por favor, más fuerte, a ver. ¿Eso significa que le estás avisando avance, retírese o le engrampamos? Avance, 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 avance. Mostrame las grampas, por favor, y cómo funciona esto. El que se hace engrampar, ¿cuánto tiene que amollar? Son las grampas. ¿Amollando eso o pagando la multa directamente? No, 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 aquí todo, todo, todo. ¿Concesivo? Toda papeleta es siendo pagada ya a las oficinas de viabilidad. Bueno, ¿esto en qué consiste? ¿Se pone un candado o una...? ¿Cómo funciona? Es una grampa en donde consiste en que se mete a la llave. A ver, a esa moto métele, por ejemplo, engramparle. Ahí, ahí. Se engrampa y eso no sale más. Eso no sale más, mi querido Víctor. ¿La moto cuánto tiene que pagar de multa? No, la moto no, 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 la moto no, son los vehículos. Los que realmente son de 50 bolivianos. 50 bolivianos. Y si no, no se mueven, se van en grúa. Eso primero va a pagar a viabilidad. Muy bien, loquito, te deseamos suerte y éxito en este tu trabajo con tus compañeros en la Alcaldía Municipal de Quillacoyo. Y para finalizar, saluda a los amigos que te están viendo a través de nuestro canal. Y un pitito nuevamente, por favor. No, pues, es un placer, hermano, de saludar a todos los amigos de Quillacoyo. Y gracias, gracias más bien que a nuestro querido alcalde Jaita, que me ha dado una oportunidad más para volver a estar en las filas, trabajando en la gran alcaldía de Quillacoyo. No está engrampado, hemos hecho una demostración, lo pueden sacar, no pasa nada. De todas formas, supongo que no está bien parqueo de motos esto. Esto debe de estar libre para todo tipo de motorizados. Motos, bicicletas, las que venden esas, ¿cómo se llama? Los chuchusmutis y todo. Tiene que estar limpio este camino. Sí, mi hermano. Gracias, el saludo final lo quito con tu pito, por favor, una piteada. Te agradezco por la entrevista y seguí adelante, Víctor Hugo. Un placer de encontrarte aquí en nuestro querido Quillacoyo.